Pero vamos a empezar ahora con nuestros invitados que están en la sala. Y tenemos a Carolina y a Diana. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Mis compañeras. Que Diana mañana se va de vacaciones por unos días, me va a hacer mucha falta. Buenas. ¿Qué tal, doctor? Pero a mí me va a hacer mucho bien. Ya lo sabemos, Diana. Ya lo sabemos. Tenemos unos invitados especiales. Bueno, el doctor tenía un tiempo escribiéndonos porque quería que la población dominicana se enterara de lo que se está haciendo con relación a las personas que no tienen audición. El tipo de implante que mucha gente piensa que solamente fuera de nuestro país lo puede tener, que es el implante coclear. Si alguien en la familia también tiene a alguien con problemas de audición, este es un tema que le interesa mucho. Pero además, ver lo que está pasando en República Dominicana en ese aspecto no deja de ser interesante. Tenemos con nosotros al doctor Roberto Batista Genao. Él es otorrinolaringólogo desde la Vega. Pero además, vicepresidente de la Sociedad de Otorrinolaringología. No, Project Ear. Ah, es una fundación. Es una fundación que se llama Project Ear. Está certificado por la compañía coclear como cirujano de implante coclear y baja en el 2004. Desde el 2004, siendo el primero en realizar implantes en República Dominicana. En 2006, se abrió la primera clínica en este tipo de implantes en el país, en la ciudad de la Vega. Que nos llamó la atención que la primera fuera en la Vega. Usted vegano, vegano y ahí usted ha ejercido. Que los pioneros fueran veganos. Exacto. Y como dijo anteriormente, es vicepresidente de Project Ear, que es una fundación sin fines de lucro, ubicada en la Universidad de Ohio State. Con 24 años realizando cirugía gratis de oídos crónicos a pacientes de escasos recursos en el Hospital Elías Santana. El de los americanos, muy famoso, el de los alcarrizos. Tenemos también a Joel David, quien fue trasplantado por el doctor Batista hace aproximadamente 13 años. ¿Qué edad tienes, Joel? 13. 13 años. Hace 11 años. Hace 11 años. Exacto, tenía dos años, había nacido sin audición y lo acompaña su papá, Joel Enoch Montilla. Doctor, primero que nada vamos a conocer de qué se trata esto del implante coclear. Vamos a explicar cómo funciona ese implante y cuán compleja es la implantación de este aparatito en el oído de las personas. Bueno, buenas noches a todos. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca en la base del cráneo del paciente. Tiene una parte externa que es la que vemos fuera del paciente, tiene dos micrófonos, un micrófono direccional y uno multidireccional. El direccional toma todo el sonido que viene donde apunta el paciente. El multidireccional coge el sonido de todo alrededor, lo lleva al procesador, del procesador pasa el sonido a la bobina. De la bobina pasa a otra bobina que hay dentro y el microchip que hay ahí lo convierte en electricidad. Entonces, esa audición, al convertirse en electricidad, llega al cerebro y ya el paciente comienza a escuchar. Por ende, comienza a hablar. El sonido lo convierte en electricidad, en impulsos eléctricos. En impulsos eléctricos, sí. En impulsos eléctricos. Así es. Y en el caso de nuestro invitado, nuestro invitadito Joel, ¿cómo fue? ¿En qué condiciones llegó? Bueno, Joel David llega con un diagnóstico de una soldera total, profunda. No podía ni siquiera usar audífono porque no se iba a desarrollar. El padre llega allá, creo que preguntando por mi papá. ¿Su papá era otomito? No, electricista. Por eso me sorprendió porque preguntaba por mi papá. Pero le hicimos la cirugía en el Centro Médico Padre Fantino, donde nosotros elaboramos y tenemos nuestra clínica de implante. Y nuestro equipo entonces comenzó con el trabajo de terapia del habla, porque esto es un equipo en realidad. Primero porque hay que estudiar el paciente para ver si de verdad necesita el implante. Si es factible. Si los medios que tiene el paciente, es decir, económicamente puede sustentar posteriormente el mantenimiento del implante. Ah, espérense un momentito. Porque el implante es costoso, el aparato es costoso. Pero me refiero... ¿Cuánto cuesta? Ya hay una gama. Una gama que va desde los 19 mil dólares hasta los 28 mil dólares. Dios mío. Pero en ese entonces era aproximadamente un millón de pesos. Tener un paciente sordo por un millón de pesos, tú dices, bueno, vamos a hacer lo que sea para que pueda escuchar. ¿Por qué? Porque el paciente con una discapacidad auditiva es un paciente que consume toda la economía de un hogar. Porque es un paciente que no va a tener trabajo, es un paciente que si consigue trabajo va a ser el peor pago, no va a tener una vida plena y oportunidades como la tenemos nosotros. Por ejemplo, una de mis primeras pacientes implantada es gerente de uno de los bancos más importantes en República Dominicana y no se atreve a decir que es implantada por miedo a rechazo, a la discriminación. O sea, hay gente que puede discriminar a pesar de que ella oye ya perfectamente. Claro que sí, porque no entienden qué es esto. Y hay tipos de implantes que son más discretos, que no se notan bien. No, ese es el más pequeño. Ese es el más pequeño. Lo más pequeño que tú ves son audífonos, pero que tienen otra función para otro tipo de pacientes. Ahora, eso es importante, porque usted decía, el paciente llegó allá con una sordera crónica. Una profunda. Profunda, total. ¿El implante coclear funciona para cualquier tipo de sordera? Mira, el implante coclear se confeccionó o se inventó para el que tiene una sordera profunda, que no puede usar audífono, que no puede recuperarla con una cirugía. Es un paciente que no tiene nada de opción. Y el implante coclear te da esa oportunidad de escuchar. ¿Cuántos años tiene de desarrollada esa tecnología? La tecnología tiene más de unos 30, 40 años. Pero cuando comenzó los multicanales, que son los que estamos utilizando ahora, más o menos son como unos 30 años específicamente, porque primero empezaron los monocanales. Pero en República Dominicana ha ido avanzando a medida que la tecnología ha ido cambiando. Ya la República Dominicana no es la cenicienta del Caribe ni de Latinoamérica. República Dominicana tiene una base en la medicina que va acorde con el avance de la tecnología. ¿Hay otros lugares en el país donde se hacen los implantes coclear? Todavía no hay una clínica que no sea la mía. Se han implantado en un hospital aquí en Santo Domingo, pero no hay una clínica per se como la que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos 85 pacientes implantados. 85 ya. Tenemos terapeutas desde el 2006. O sea, el primer paciente lo implantamos en el 2005. ¿Y la sordera profunda suele ser de nacimiento o puede ser degenerativa también? Un 50% de nacimiento, un 50% ambiental, degenerativo, hereditaria. Usted hacía hace un minutito alusión al costo del mantenimiento del aparato. Sí, porque consume batería. Cada vez las baterías son más duraderas. Cada día los materiales son mucho mejores. Ahora mismo, Joel David me ha metido en una investigación que no tenía tiempo para hacerla, pero cuando él hizo el upgrade a este dispositivo, le digo, ¿cómo te sientes escuchando Joel David? Y me dice, natural. ¿Cómo tú utilizas la palabra natural? Porque tú nunca en tu vida has escuchado. ¿Cómo era? Ah, la primera vez que he escuchado. Él nunca había escuchado. Entonces me dice que está oyendo natural. Todo eso hay que pasarlo a la empresa. Y la empresa entonces arma una investigación porque el dispositivo, ese procesador, ha dado un aceleramiento tremendo a lo que es la sordera. ¿Hay que cambiar a lo largo de los años el dispositivo? No necesariamente. No necesariamente. Esto es un tema realmente apasionante, aunque científicamente hablando, humanamente hablando. Y yo quiero que sea el mismo Joel. Tú tenías dos años, a los dos años nadie recuerda, y es una gran ventaja que haya sido intervenido... Pero su papá sí. Sí, exacto. Su papá sí lo recuerda. Que haya sido intervenido tan pequeñito, porque así empezaste a desarrollar el habla, que muchas veces cuando ya han pasado varios años hay dificultad para desarrollar el habla, a pesar de que se escuche bien, que eso me lo van a explicar bien. ¿Cuándo tú te diste cuenta que escuchaste por primera vez? Yo me di cuenta de escuchar por primera vez cuando yo tenía dos años. A los dos años. ¿Y tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas del momento que tú escuchaste por primera vez? Bueno, yo tenía como miedo, estaba así como asustado. Claro. Pero me sorprendí cuando tenía dos años. Pero tienes ese recuerdo de temor, de qué estoy oyendo, de qué está pasando. O oyendo, no, qué es esto que está en mi cabeza, ¿no? Me imagino. Y él habla, en el caso de Joel, ustedes tienen este niño, como mucha gente tiene niños, que tienen problemas de audición o de ceguera, etcétera. En el caso del habla, ¿cómo ustedes, cuándo se dieron cuenta primero y cómo ustedes empezaron a tratar el habla a partir del implante? Bueno, a partir del implante sucede que fue un momento, como menciona, bastante emotivo, ¿verdad? Sí. Porque él abrió los ojos, nosotros guardamos incluso ese video, y fue de cero a escuchar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que una cosa es escuchar y otra cosa es el habla. Exacto. Porque, por ejemplo, como nos explicó muy bien el doctor, que ya nos hemos hecho expertos con todo lo que nos ha explicado, el ser humano, ya desde que está concebido, está escuchando, ¿verdad? Los sonidos incluso dentro del vientre. Entonces, él fue implantado a los dos años, significa que ya tenía dos años y nueve meses de atraso, de su edad biológica con respecto a su edad auditiva. Exacto. Entonces, en el momento en que es implantado, obviamente, vemos la reacción, pero de ese tiempo a que empieza a emitir palabras requerió mucho trabajo de parte de nosotros. Tuvimos que hacer muchas terapias, pero al final, como eso de los seis años, entonces su edad auditiva se igualó a su edad biológica. Entonces, de ahí en adelante, seguimos ayudándolo, ¿verdad? Pero no con la misma intensidad como al principio. Bueno, ¿qué te dicen, Joel, tus compañeritos, tus amigos? Me imagino muy curiosos por el aparato, ¿cómo te va en la escuela? ¿Tú entiendes, oyes a toda distancia o necesitas ser una distancia determinada? Son varias preguntas. Bueno, mis compañeros son muy amables conmigo porque al principio yo hablaba menos desorganizado, así como... Más desorganizado. Exacto, porque yo no entendía hablar todo el tiempo. Pero el punto es que tenía la distancia entre... no tan lejos. Tenía que estar cerca de la persona. Sí, estar cerca de la persona y mis compañeros me mantienen, son amables conmigo y son cuidadosos con el aparato. Te cuidan, pero tú practicas deporte, me imagino. Te hablo inglés, perfectamente bien. Aprendiste a hablar inglés también. Sí, yo sé hablar inglés. So, that's really good, ¿eh? Una pregunta, doctor. ¿Un millón de pesos es el costo del aparato? El aproximado. ¿El aparato? Sí. ¿Nada más? Sí. ¿Sin cirugía, sin seguimiento? No, 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 no. Eso está incluido en todo. Eso está en todo. Usted es vicepresidente de una fundación, porque, vaya, a mí me gustaría que mucha gente que está ahí, que no tiene recursos, supiera que de alguna manera puede acceder a eso. Una de las razones que estamos acá, porque esto tiene que pasar la responsabilidad a nuestros gobiernos. Es más barato tener un programa de implante coclear, desde el punto de vista gubernamental, que tener un grupo de sordos, salvo mucho más costoso. En los países desarrollados, por ejemplo, en Alemania, la capital de Alemania, se han cerrado el 70% de las escuelas de sordos mudos, porque no hay sordos. Están todos implantados. Y un paciente implantado es un ente productivo. Funcional, claro. Héctor David, habla el inglés perfectamente bien. Está en primer curso de la nueva modalidad. Él puede ser un buen ingeniero, un buen arquitecto, lo que él quiera. Y puede irse donde quiera a trabajar. Maneja dos idiomas. Y solo tiene operado unos 10 años, casi 11 años. ¿Y qué usted plantea? ¿Que el sistema de salud dominicano... Yo creo que el sistema de salud dominicano tiene que tener un programa de implante coclear para ser inclusivo a estos tipos de pacientes. Esos implantes, yo estoy segura, que se pueden obtener a mucho menos precios. Cuando hay volumen, se puede tener a mucho mejor precios cuando hay volumen. Yo recuerdo recientemente que enviaron, no recuerdo si fue del despacho de la primera dama o de una entidad gubernamental, mandaron a varios niños a Cuba a implantar, implante coclear. ¿Eso aquí podría ser más barato? Claro que sí. Porque primero, el paciente no tiene que salir. Tenemos un equipo de terapeutas en Santo Domingo, en el Este, en el Cibao, en el Sur. O sea, tenemos en todas partes. Vamos a hablar de esos terapeutas rapidito, antes de que terminemos el tema, porque esto no es tan sencillo como solamente el otorrino. ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de equipo se necesita? Bueno, lo más importante, lo primero es un buen audiólogo, graduado en audiología, no un técnico. Hay que hacer un buen diagnóstico, porque en el implante coclear no se puede fallar. O sea, cuando yo implanto a un paciente es porque un 100% va a hablar. Eso tiene que estar seguro de que va a hablar. Segundo, luego tenemos un excelente radiólogo, el doctor Fermín. Un excelente radiólogo, porque cuando yo llegué a hacer los implantes cocleares, nadie me entendía. Porque yo decía, necesito 0.5 milímetros. ¿Dónde se preparó usted? Que yo no le pregunté. Los implantes cocleares yo los me preparé en los Estados Unidos, pero fue certificado en Cochlear, en Canadá. En Canadá. En el Previstorian. Entonces, el doctor Fermín se sentó conmigo, me llamó, nos sentamos el tomógrafo y comenzó a dar ese corte. Desde ahí prendimos y no nos hemos separado jamás. Tenemos un equipo de terapeuta que es entrenado por la compañía Cochlear, de implantes cocleares, porque lo importante es que el paciente que esté implantado rápidamente alcance su edad de implante. Lo que decía el papá. Eso es lo más importante. Y una persona que ya lleva seis años sin escuchar, ¿cuánto tiempo toma después de implantado? Si es un postlingual, toma muy poco tiempo, toma seis años, porque ahí lo que hay una lucha es con la memoria auditiva, porque estamos oyendo de una forma diferente. Por ejemplo, Joel David tiene un sistema que se llama 4Focus. Ahora mismo, alguien hace un ruido por ahí, nosotros no lo escuchamos, pero ya él lo percibe. Ah, como los animales. Sí, él lo percibe. Él lo percibe. ¿A qué distancia? No, 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 no. Eso es donde quiera que se dispare el sonido, porque es que el sonido viaja muy rápido. Sí, pero por ejemplo, si yo le hablo a él desde allá, ¿me escucha? Sí, sí, yo él... O sea, él no tiene límite de distancia. Y otra cosa, no necesita cables, todo es por Bluetooth. Por ejemplo, este sistema que él tiene, puede contestar su teléfono sin sacarlo del bolsillo. Sin riesgo que en la calle, sí, sí, sí. Él contesta a usted lo que le puede. Por ejemplo... O sea, usted tiene un teléfono casi en el implantado ahí. Pero yo creo que en el futuro todo lo va a implantar completamente. Y otra cosa importante, si él se le baja los agudos con una computadora, van a la oficina, hora, 20 minutos a la vega, y yo les reprogramo el oído. Si necesita más grave, si necesita más agudo, si necesita algo medio. Ay, usted no ha creado una fundación aquí. Es verdad que el gobierno debería, porque es una buena sugerencia, se ahorraría muchísimo más. Y además, para el sistema de salud sería muchísimo más económico poder ayudar con los implantes. Y si son en gran cantidad, me imagino que se pueden obtener desde fuera en menor precio. Me han contactado, me han contactado mucho el grupo de personas de la primera dama, que esta gente le ha explotado algo maravilloso en la mano. Yo mismo me sorprendo que haya pasado en mi país. Por ejemplo, ellos hicieron algo que se llama el CAI. El CAI fue enfocado más bien para el autismo, pero la felicidad más grande mía fue esa. ¿Por qué? Porque a todos los sordos me le decían autista. Entonces, eso ha disparado que el diagnóstico se haga mucho más temprano. En República Dominicana el diagnóstico se hacía a los cuatro años de edad de sordera, o a los cinco años. Después del CAI se está haciendo a los dos años y al año. ¿Pero por qué? Porque le están cayendo atrás al autista, pero sale otra cosa. Como se hace fuera. Entonces, me lo mandan a la vega. Cuando llegan a la vega, que llegan del CAI, ya yo sé que han sido bien estudiados y podemos saber lo que está pasando. Mari, no tenemos que ir, pero yo quisiera que el señor nos describiera el momentito que él tiene capturado en video, cuando el niño pudo oír por primera vez. Ay, que nos hubiera gustado tanto verlo. Fue un momento de verdad emocionante. Mi mamá me acompañó en esa ocasión a la consulta, a la programación, y ella lo tenía en sus brazos. Entonces, ahí era que yo tenía mi celular grabando. Él simplemente estaba así con la carita normal, concentrado en otra cosa, en lo que estuviera pensando. Y cuando oyó el sonido, abrió los ojos y miró al doctor. Eso es bello. Bueno, ese momento. Y entonces ahí como que se quedó como pensativo. ¿Qué es lo que está pasando? Me imagino las lágrimas, me imagino las lágrimas. Lágrimas días después. He visto varios videos que hay en internet de niños que después de haber sido implantados, se escuchan por primera vez. Y es la cosa más hermosa que se puede ver en estos videos. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Más grande? Yo quiero ser arquitecto o biólogo marino. Ah, dos carreras que no tienen nada que ver. Muy bien, muy bien. Déjame decirte que tienes ventaja. Muy bien, muy bien. Déjame decirte que tienes ventaja. Porque tú oías menos que muchos de los que pueden querer ser arquitectos. Pero ahora no solo oyes, sino que hablas el doble. Porque no todo el mundo habla dos idiomas. Y si aprendes un tercero que ya lo puedes aprender, hablas el triple. Para que lo sepas. Ahora ya es una felicidad escucharlo hablar. Claro. Normalmente los niños que hablan mucho dicen, cállate. No, hombre, habla, habla, habla. Hay una anécdota que nos dijo la terapeuta. Dice que ustedes los padres hasta se van a poner felices cuando lo oigan diciendo palabrotas. Así, hasta eso se les vea. Hasta eso. ¿Dónde la gente puede llamar, doctor, por cualquier información? Bueno, estamos en La Vega, en el 809-107-13444. Pero la forma más fácil de llegar es, en La Vega, doctor Batista. Ya en La Vega me conoce todo el mundo. Y vamos a ver si empezamos a progresar. No discriminemos a las personas que tengan un implante coclear. Que no le deseen cuando le vean esto. Que no lo traten como si fueran personas diferentes que necesitan. Exacto. Y que no les neguemos una oportunidad de trabajo. Porque son personas que tienen las mismas capacidades que todos nosotros. Aún no escucharan, no se puede discriminar. Pero mucho menos cuando eso ya se ha salvado. Por favor. Y esa bancaria, tú puedes ser la que dirija esa campaña contra la discriminación. Si estás viendo este programa. Enhorabuena. De verdad, doctor. Enhorabuena. Señores, hacemos una pausa. O sea, cuando regresemos las pensiones, las AFP en cocina con Gabriela Reginato. Ya volvemos.